1, 2, 3, 4... ¡Hey, hey! Nunca imaginé encontrarte por segunda vez Un regalo que me da la diosa del placer Sí, sí, quiero ser feliz Tu alegría me hace sonreír Tu entusiasmo es mi sal, mi vieta y perejil Me cocinas en tu fuego, Angélica Que deshace con pasión la precaución ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Diosa del amor Vamos a charlar Que tu aliento me hace respirar Tu entusiasmo Es la miel que enduda el paladar Me cocinas En tu fuego angélica Que deshace con pasión La precaución En tu fuego angélica Arbre Su temos Resumo Retro R off esis